La imagen del sexo femenino llegó también a las Fuerzas Armadas. La Organización de las Naciones Unidas ha impulsado la Agenda Mujeres, Paz y Seguridad. Se ha tenido muchos obstáculos, pero la dimensión de género dejó de ser encarada como algo exterior y ajeno a los procesos de producción de seguridad y su inclusión pasó a constituir un elemento esencial de cara al éxito de las misiones militares y los procesos de paz. Para mí, toda mi carrera profesional ha sido enfrentarse a diferentes formas de pensar, tanto para hombres e incluso para mujeres. El medio militar hasta hace años solamente era para hombres. Hoy en día las mujeres constituyen un componente esencial dentro de las fuerzas militares de un gran número de países en varios continentes. Sin embargo, su situación y el alcance de su representatividad varía significativamente según cada país. En principio no fue fácil, pero ahora con toda la apertura y las oportunidades que nos están dando, principalmente es un orgullo y una satisfacción muy grande, inclusive mucho más lo es porque servimos a nuestro país. Las situaciones en favor de una mayor apertura y la eliminación de las restricciones al sexo femenino a las funciones militares fueron evidentes en muchos países de Europa y América del Norte durante las últimas décadas, como así también en otros contextos, tal el caso de América Latina, lo que llevó a las Fuerzas Armadas a reclutar un número cada vez más alto de mujeres y a incrementar en simultáneo su representatividad dentro de las instituciones militares. Gracias. 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 Gracias.